Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Modela mi vida A tu parecer Haz lo que tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque es por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque es por el fuego Porque es por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Quiero una sonrisa Y quiero que aprendas También a perdonar Quiero una sonrisa En la tempestad Quiero una sonrisa